¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta al Guadalajara a las Chivas en el Clásico Nacional. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las Chivas. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de las Chivas al Guadalajara. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, este 15 de septiembre, el día de la Independencia. Y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América. Las Águilas, como recordaremos, la jornada pasada viene de enfrentarse al equipo de Cruz Azul en el Clásico Joven. En esa ocasión amigos, las Águilas lograron sacar los 3 puntos ya que el marcador terminó 3 goles a 2. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de las Chivas, el Guadalajara, como recordaremos, viene de recibir en su cancha al equipo de Monterrey. Y bueno, sin duda amigos, no se espera un partidazo. Personalmente pienso que el equipo de la América puede sacar los 3 puntos con gol claro de Julián Quiñones. En la tabla general, encontramos al equipo de las Chivas, al Guadalajara, en la cuarta posición con 13 puntos. Mientras que las Águilas del América se encuentran en la sexta posición con 11 unidades. Y bueno cracks, el Clásico Nacional entre el equipo de las Chivas y el América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo se podrá ver por la señal de tu DN por el canal 5. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más creer, nos vemos por un próximo video.